Audio Jump Hey que tal mi gente de Juventud Fitness, como están, como se encuentran, les habla Jesús Arrieta Antes de iniciar el video te invito a que te suscribas a mi canal y actives la campanita para nuevos videos En el día de hoy les quiero compartir un video acerca de alimentos deliciosos que engordan tus glúteos, piernas y moldea tu figura Para empezar, el atún, se dice que este es un alimento exclusivo y contiene mucha proteína, además contiene omega 3 y se metaboliza eficazmente Además este alimento es muy delicioso y lo puedes comer en el desayuno, el almuerzo o en la cena Se dice que una lata de atún de 80 gramos en aceite contiene 24,8 gramos de proteína El atún claro enlatado en agua contiene alrededor de 21,7 gramos de proteína Lo cual es una gran fuente de alimentación para nuestro organismo Una recomendación para el consumo de proteínas Algunos nutricionistas recomiendan que la cantidad adecuada del consumo de proteínas En hombres deberá ser de 56 gramos de proteína al día Esto para hombres mayores de 18 años en adelante Y en las mujeres se recomienda 46 gramos de proteína al día También de 18 años en adelante, es decir para personas adultas Este alimento lo puedes acompañar en el desayuno con unas rodajas de pan integral O si también deseas con una ensalada o arroz integral Ok amigos, esto es todo por el día de hoy Espero que les haya gustado el vídeo y aquí los dejo con... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!